Y por la temporada invernal en el departamento de Arauca, la alcaldía de Fortúl decretó la alerta naranja. El secretario del gobierno confirmó que cinco viviendas fueron arrasadas por las crecientes súbitas. La administración municipal de Fortúl declaró la alerta naranja por las grandes afectaciones que ha sufrido este municipio por la ola invernal. Cinco viviendas fueron arrasadas por uno de los ríos. Sí, tal y como lo pronostica el IDEAM, las precipitaciones están desde el 14 hasta el día 16. El municipio de Fortúl actualmente se encuentra en alerta naranja desde el mes de marzo a partir de unos desastres que se han ocasionado en el municipio. Tenemos el mayor afluente del departamento que es el río Cusay, que se divide en el río Caranal, río Tigre y río L. Este año la variante del río ha cambiado. Esta vez ha afectado lo que es, ha secado la parte del río Caranal y tenemos ahora una afectación a nivel de río Cusay, río Tigre y río L. Tenemos afectadas a las veredas Islas del Cusay, Altobello, Bruselas, un costado de la vereda Centro Poblado Nuevo Caranal. Tenemos afectaciones severas en Nuevo Horizonte, en Puerto Nidia, en la vereda El Salén, en Muriva y en Matecaña. El secretario de gobierno municipal de Fortúl, Orlando Hurtado, dijo que cinco viviendas y varias hectáreas de cultivos fueron arrasadas por las crecientes súbitas. Sí, tenemos la pérdida de cinco viviendas arrasadas por el río, también son viviendas construidas cerca a las riberas del río. Tenemos más de 80 hectáreas de cultivos perdidas entre yuca, plátano y cacao. Tenemos campesinos que han perdido completamente sus fincas. El funcionario señaló que la gobernación de Arauca ha estado muy pendiente de los estragos del invierno que se han presentado en este municipio. Sí, el apoyo de la gobernación ha sido fundamental. Se envió una retroexcavadora por parte del departamento para hacer una mitigación. Aunque las mitigaciones que hay que realizar allá son bastantes, también hay muchas necesidades en estos momentos. Como lo que es la asignación de unos costales para barricadas y la retroexcavadora para generar unos jarillones y horas de mitigación. También invitó a los habitantes de las riberas de los ríos en Fortúl a estar muy atentos por las crecientes súbitas que se vienen presentando. Estar alerta, tomar las líneas de emergencia de quien le habla, suscrito como coordinador de gestión de riesgo municipal, del cuerpo de bomberos y de la administración municipal. Informar a tiempo acerca de lo que sucede en esos lugares de las tragedias para nosotros asistir a tiempo. Se han asistido a las familias, tal como le establece la normativa de la ley 1523. Entonces, estamos atendiendo, aunque sabemos de que esa atención no va a recuperar la finca perdida, no va a recuperar esa casa perdida, ese cultivo perdido. Nosotros estamos presos como administración a socorrer a la gente y atenderla oportunamente. El Comité de Gestión de Riesgo del municipio de Fortúl realiza el censo de las familias damnificadas para solicitar las respectivas ayudas humanitarias.